Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2, continuamos con el capítulo de Curiosity Ya sabéis que para el capítulo 20 sortearé una capturadora Howpatch que tenéis en la descripción la forma de participar, ¿vale? Es muy sencilla Empiezo hablando de este tema que me saca de quicio, ¿vale? Vamos a tener un saque de banda a favor y yo voy a apuntar al jugador que más a la derecha está, ¿vale? Sin embargo, ahí tenéis, saca al rival, saca al rival, o sea, ¿por qué saca al rival? Si además el saque de banda es automático, ¿vale? Entonces yo pulso la A, o sea, le doy un toquecito a la A y fijaros que hace un saque largo a nadie, ¿no? O sea, bueno, a nadie no, al rival Fijaros, si os dais cuenta, nuestro jugador estaba en una zona Supongo que yo le di al botón ahí y tarda un rato en cargarse la barra Y luego ese jugador se retira de ahí, se pone donde le da la gana Y al final acaba sacando donde le da la gana Y se lo saca nada más y nada menos que al rival para que me genere una ocasión de peligro Es indignante Y luego también tenemos esta otra, una falta en la frontal del área Vamos a lanzar nuestra falta, ¿vale? Bueno, esto es de un remembering the goal, ¿vale? Sobre Pirlo, pero bueno, en fin, que el caso es el mismo, ¿no? Yo voy a sacar la falta, tengo una ocasión buena Con muchísimo peligro en la frontal del área Y voy a sacar, ya veis como apunto, cargo la barra a tomar por culo Venga, alegría, campeón, alegría Esto no puede pasar porque es una ocasión de peligro muy clara En la que prácticamente estoy seguro de que voy a marcar o es muy probable que marque Y ya veis donde va el balón, ¿no? Pues hala, venga, muy bien, ea Hola Rem, bueno yo te venía a enseñar esta jugada de mi final del torneo de la MLS Tots Y mira, saco de banda Viene, se la paso a nada más y nada menos que a company Y ve la gran jugada que hace mi estupendo company No del paseo, es que, o sea, esto es lamentable Fue el primer tiempo y afortunadamente mi rival era Coho Y le pude ganar, pero es que es lamentable esto en verdad Que tú jugando FIFA y que te hagas un defensa, por favor Y más ahí, bueno Rem, saludos Y espero que salga este video en tu curiosity No me imagino lo que estará pensando este tío Que va perdiendo 3-0, saca del centro del campo Le quitan el balón, bueno, hasta ahí todo correcto Ocasión muy clara de peligro Al final el tiro no es tan bueno como parece O sí, o sí Golazo, golazo O sea, yo no, es que no me puedo creer estas cosas De verdad Añadimos cosas a Curiosity como esta, ¿no? Por ejemplo, el tema de este trozo Los rebotes guarros y asquerosos que hay en este juego Que yo no lo soporto Si os fijáis, el portero se mete el balón con su mano dentro de la portada Es que, ¿pero qué es esto, tío? De verdad Mira, fijaros, fijaros O sea, se levanta, le da con la mano y se mete gol el mismo Y yo, es que es aleatorio totalmente el juego Adria BG nos enseña esta tanda de penaltis Que fijaros cómo acaba En el anterior Curiosity pasó algo similar Claro, parecido ¿Esto qué es? ¿El portero se queda mirando? ¿En serio? Una cosa es que el portero se hubiera quedado de espaldas Y no ve el balón Ya que sé No tenemos capacidad para reaccionar ante estas cosas Ya lo dije en el anterior, ¿vale? Un penalti bastante similar Este, si acabe, es hasta más espectacular, ¿no? Fijaros, es que no tiene sentido un penalti así O sea, perder en una tanda de penaltis Por un penalti de esa forma, ¿no? O sea, de esa forma Es ridículo, ridículo Totalmente ridículo perder un partido por un penalti así ¿Os acordáis en el Mundial la patada que le meten los holandeses a Xavi Alonso en todo el pecho? Bueno, pues esto es parecido ¿Habéis visto que es semejante hosti que no pite nada? ¡Le ha volado la cabeza! ¡Por favor! ¡Le ha volado la cabeza! No solo eso, nos manda más jugadas Fijaros esta Penalti clamoroso Penalti garrafal Que el árbitro no pita ¿Por qué? Porque no le sale de los huevos ¿Habéis visto el penalti? Bueno, pero hay más, hay más Bueno, fijaros Esto es en contra, ¿vale? Le pasa en contra, fijaros Tira, la para el portero Tira, pega en el arquero A portería vacía La manda a tomar por culo Fijaros la repetición Esto es increíble, tío Y es que el árbitro cuando quiere pitar Pita, fijaros Jugada clarísima de gol Le roba el balón Vaselina, final del partido O sea, vamos a volver a verlo repetido, ¿vale? Saca el portero Le roba el balón Le hace una vaselina Y cuando el balón está en el aire Pita el final del partido Esto no tiene sentido No tiene sentido No puedes jugar así Yo espero que hayan aprendido Un poquito Si han llegado a ver esta serie ¿Vale? Los señores de A Y vean que a la gente No le gusta perder Porque la máquina quiere Porque el árbitro Falla Porque los porteros son penosos Porque Las El motor de impacto Yo no sé qué han hecho con él Y goles de este tipo Que se le quitan a uno Las ganas de jugar Yo muchas veces me levanto Y digo Me había hecho unos partidos Y juego igual dos Y se me han quitado las ganas Paso del juego Cosas como las que Nos manda el amigo Además me ponía un texto Explicando un poquito Lo que pasaba, ¿no? Bueno, va perdiendo 2-0 Fijaros Se queda solo Delante del portero Regatea al portero Mejor dicho Y el balón Lo tira afuera, ¿no? Se supone que El disparo está en automático Y debe ir dirigido a portería Y más Desde esa distancia Y dándole tan suave Como le ha dado, ¿no? Pues el balón va por una esquina del palo En la siguiente jugada ¿Vale? Bueno, pues resulta que Parece que el tío Corre, corre, corre Y nadie le puede pillar Al final Nos acaba pitando Penalti, ¿no? Un portero Que nosotros no controlamos Nosotros no manejamos La acción del portero ¿No? Seguramente nosotros igual No intentaríamos Hacerle penalti Pero el portero se lo hace Y punto Y no hay más que hablar Bueno, ahora llega el momento De lanzar el penalti, ¿no? Llega el momento De lanzar el penalti Y vamos a ver como Nuestro portero Se tira hacia el lado Correcto ¿Vale? Incluso llega a tocar el balón Pero da igual El balón entra ¿Por qué? Pues en mi criterio es Porque el balón Quiere entrar Y ya está Fijaros Lanza el penalti El portero Le da con la mano Y el balón acaba entrando Bueno El amigo Fermasam Nos manda Una serie de clips ¿Vale? Todos seguidos En las que Los iré comentando yo Trata un poco sobre Varios Varios fallos del juego Este por ejemplo De los rebotes ¿Por qué no entra el balón A la primera? ¿Cómo puede pegar el balón En el palo de atrás? ¿Y cómo puede luego pasar eso? O sea Si El balón es del portero ¿No? Fijaros Este también El balón iba suavecito Lo debería haber cogido el portero Fijaros ¿Habéis visto el control que hace? Exageradamente bueno Con el pecho Bueno pues fijaros en este otro Porque es todo lo contrario El control Da una especie de Como de sida Así como de retraso Mental increíble ¿No? Luego el tema de los porteros Fijaros Es un pase filtrado Muy largo Que se va Y el portero Bueno Este balón es del portero Pero no lo coge ¿No? Da mucha rabia Jugar a un juego así Porque es Es muy random ¿No? Es impredecible ¿No? No tiene una lógica Exacta No puedes decir Bueno Ese balón tenía que ser del portero Como este por ejemplo Este tiro El portero La para Bueno pues la ha parado Hasta ahí bien ¿Por qué se tiene el portero Que meter el balón En su propia portería? Si ya la ha parado Que la coja ¿No? Ya está Los porteros deberían de estar Mejor hechos Y sobre todo De ser más buenos Lo que no es normal Es que haya gente Que tire desde 400 metros O desde su propia casa Y meta gol Y luego desde dentro del área Parece que Te cuesta un montón meter ¿No? Fijaros esto también Ese balón Que debería ser del portero El salto que pega Y acaba metiendo un gol Que es muy triste Porque viene Viene precedido de un rebote Y no podemos estar Esperando a que pasen Ese tipo de cosas Para poder meter un gol La mayoría de los goles Son goles de mierda Goles de mierda Sin creatividad Goles que siempre son Con rebote Mira te puedes hacer Una jugada genial ¿Vale? Hacer 40 filigranas Y tal y cual Y tirar de rabona Que el balón Por ejemplo Pega en el palo Te llega el rebote Y marcas Y le ha quitado Toda la gracia al juego En las faltas Esto creo que es 2 para 2 Si no me equivoco ¿Vale? En las faltas Estamos hartos ya De ver este bug O sea yo creo que Podían solucionarlo ¿No? Ya veis al rival Constantemente saltando Con la barrera Porque es aburrido Estar así Parece que no sé ¿Qué hace el jugador? ¿Qué hace? Calentando antes de tirar ¿Qué hace tío? Me está poniendo nervioso Tanto ajetreo Por favor Bueno Así es que lo voy a poner A cámara rápida Si echamos cuenta Que este clip A cámara rápida Dura un minuto Y lo he multiplicado Por 4 Pues entonces A la idea Que en total El clip Entre lo que hemos visto Y ahí esto Dura como unos 6 o 7 minutos 6 o 7 minutos Así todo el rato Quiero decir Que no hay No hay otra Al final El rival Acaba abandonando El partido ¿Vale? Pero Es que ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para que estas cosas No pasen? Porque No será que no se lo hayamos Dicho a EA Desde luego Espero que solucionen esto Para FIFA 16 Y lo solucionen Desde ya mismo Desde antes De que saquen el juego A la venta ¿Vale? Para que la gente pueda decir Hostia Pues ha cambiado Vaya juegazo ¿No? En fin Chavales Espero vuestro like Ahí apoyo A esta serie de Curiosity Que sé que os gusta un montón Muchísimas gracias A todos los que me mandáis clips Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós Adiós Quieres aprender Tutoriales por la red GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero yoga Bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering de gol Por streaming Sigo el FIFA Rem garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete